Bueno muchulerías, hoy os traemos un vídeo, no es el que teníamos pensado para hoy porque ya tenía otro programado y la verdad es que es un vídeo que me apetecía traeros pero hoy nos ha surgido un problema no un problema, una circunstancia, no sé cómo definirlo exactamente y ni me va a dar tiempo a editarlo ni nada porque he perdido prácticamente todo el día y también quería comentaroslo con vosotros queríamos, porque queríamos comentar con vosotros cómo nos sentimos y qué ha sucedido y cómo ha sucedido por si os pasa a vosotros o os encontréis algún día en la misma situación que puede ser, esperemos que no, pero puede ser pues esta mañana he hecho mis tareas, mis obligaciones como todas las mañanas he ido a bajar a hacer la compra y me he pasado por la farmacia y he comprado un bote de leche artificial para mía nosotros teníamos pensado seguir con la lactancia materna pero bueno, en ocasiones a lo mejor en los que yo no estuviese o yo me fuese a grabar y Jonathan se tuviese que quedar con la peque y bueno, pues eso, en alguna circunstancia si, para yo poderme hacer cargo de mi hijo claro y le digo a Jonathan, vamos a probar a ver si le mola a ver si un día te la voy a dejar claro, o sea, con lo típico vamos a probarla a ver si le gusta no solo eso, porque también en el biberón pues ya sabéis que hay niños que no se acostumbran que le gusta una tetina más que otra y todo ese tipo de cosas y bueno, ahí es cuando ha venido el problema claro, o sea, le muestra el biberón ella como que no quería porque no le gustaba en principio porque no creo que ella notara nada de raro sí, yo creo que no le gustaba y que no sé como que no le gustaba tampoco la tetina como que no se acaba de la leche como que no estaba acostumbrada es un poco tonta porque yo sé que en plan sí, pero es normal, ¿sabes? o sea, se lo hace un poco pero también, venga, venga para que se coja la tetina venga, cariño, venga, sí come, venga, cariño pruébalo, pruébalo, venga y esto de que no había pasado ni y a los dos o tres minutos no ha pasado nada ni un minuto se le ha puesto todo esto rojo, lleno de rojo y con ronchones con ronchones tenemos además una foto espera, a lo mejor Tamara la puede poner sí, o la pondré por aquí pues a ver, le había salido porque tenemos el informe porque obviamente la hemos llevado a urgencia y nos ha dicho que eran lesiones abonosas pues eso se supone que esas ronchas esos granitos salen pues cuando tienes alergia pues ya sea a un alimento a un líquido a lo que sea y nada pues eso lo que os estaba comentando Jonathan que no había pasado ni un minuto o dos cuando le habíamos dado el biberón que ya le había salido por toda la cara roncha roja nosotros nos hemos asustado muchísimo sí, sí a urgencias directamente cuando le he hecho la prueba de echarle un poquito de leche en la pierna o sea le cogió una gotita y le he hecho así y a los dos minutos se la ha puesto también fatal y hemos dicho pues es la leche y ya está vaya tiene que ir si es que aparte mía no comen otra cosa que no sé ahora mismo la estancia materna me ha llevado a urgencias Jonathan me había dicho que él también quería ir a urgencias pero le he dicho mira quédate con Martina porque obviamente Martina es muy pequeña allí pues los niños están malos y qué vamos a hacer allí todos y luego sólo puede entrar uno con la niña así que hemos ido a urgencias hemos llegado súper pronto la han mirado la han visto y obviamente sigue teniendo incluso ahora sigue teniendo alguna y eso que le han puesto allí un medicamento para lo que es la alergia y le han mirado le han tomado no sé qué saturación y la saturación la tenía 92 a 92% entonces también estaba viendo que mía se estaba rascando muchísimo incluso aquí casi se estaba haciendo sangre pero es que a mí me estaba costando muchísimo controlarla porque parece que no pero tiene un montón de fuerza y aparte ya estaba llorando se estaba quejando muchísimo y nada más o sea había bastante niños pero me han pasado enseguido súper rápido o sea ha sido llegar y me han pasado le han vuelto a mirar la saturación la tenía a 92 pero cuando nos hemos ido de allí la tenía por 96% o así y le han puesto un no sé me imagino que será como un urbason o algo de eso que será algo para la alergia está chupando está chupando lo estaba comiendo pues algo para la alergia y la han estado mirando y es cuando nos ha dicho que que vamos que todo indicaba que tenía alergia a la proteína de la vaca por ahora no le podemos dar nada que tenga proteína de la vaca ni de la abeja ni de el ni de cabra le van a hacer unas pruebas de alergia ahora en julio porque nos han puesto para preferente o sea nos han puesto súper rápido la verdad muy rápido a comparación de que siempre suelen tardar bastante en darte citas y esas cosas nos han dado bastante bien sí y también le van a hacer pruebas pues ya de todo me imagino del gluten del huevo sí, porque ha dicho que seguramente del huevo también tenga alergia sí, me ha dicho que seguramente de hecho es que Tamara en su familia tiene casos que son iguales y en cierto modo sabemos que es muy difícil el buscar los alimentos y tal pero ahora es sencillo la verdad ahora estar en supermercados y tal está relativamente sencillo pero antes casi siempre tenías que ir a regular o cosas y cuando mi primo era era súper era pequeño los productos de leche y todo eso lo tenías que comprar en el bolario la leche de soja no estaba tan como está ahora tan de moda por así decirlo como está ahora y igual que se quería encontrar yogures pero ahora ahora bueno ahora está todo bastante controlado y era muy caro en esa época muy caro ahora está todo bastante controlado y... incluso Jonathan ya se ha metido en foros y en blogs de chicas de mamás de chicas no de mamás de mamás que tienen hijos con problemas claro ya está mirando un montón de alimentos que no se lo voy a introducir evidentemente porque sabía que tipo de mermeladas eran pero está bien saberlas sí y... y ya no sobre eso que también hay que en realidad concienciarnos a todos en plan de... a Martina porque... a lo mejor sí es lo que estaba diciendo Jonathan seguramente muchas veces lo hemos achacado a que tiene piel atópica o que le ha salido una roncha o por eso o por eso con el sudor o lo que sea y yo me acuerdo que a mi primo de pequeño le dabas un beso mmm... con la cara llena de chocolate tú y se ponía el pobrecillo lleno de ronchas y lleno de rojos y a lo mejor es eso que sabes que... mira... que besito ay... que besito me estaba diciendo Jonathan qué dramática como que era muy dramática que vengas y a ver... no pasa nada somos alérgicos a la proteína de la vaca somos alérgicos a la proteína de la vaca o sea a este tipo de niños hay que concienciarles desde bien pequeños en lo que tienen que comer o no pero no solo a ellos sino también a Martina porque... o sea Martina también tiene que ser consciente de que su hermana tiene un problema por ahora esperemos que bueno cuando le haga las pruebas de la alérgia pues que no sé a lo mejor luego ya le hacen un problema ¿no? una alergia uy perdón bueno está un poco inquieta ¿verdad? está un poquito inquieta después de que la han trasteado y eso la verdad es que me da muchísima pena y le decía a Jonathan claro que como esto viene de mi familia digo padre mio me siento culpable digo vaya genes que tengo bueno me sentía fatal de verdad y no podía parar de llorar porque o sea parece que soy una dramática y que es un problema obviamente hay hay a ver obviamente muchas peores sí pero la vida va a ser diferente pero ya está pero yo digo madre mía el día de mañana que a lo mejor se le va ¿eh? porque lo voy a decir yo y es que soy mala madre y yo le intentaba meter el biberón para que... bueno o sea yo soy un drama ¿vale? o sea mis hijas se caen y primero lloro yo y luego lloran ellas la pediatra es que... es... que no mirad y no sé si lo veis pero sigue teniendo aquí todavía unas pocas erupciones o sea me ha estado hablando la pediatra y no os imagináis la de cosas que tienen leche o sea o proteína de la vaca es que no os lo podéis ni imaginar o sea desde medicamentos sí porque ya no... ya no es solo... hasta cremas hidratantes claro todo hasta... género de baño o sea sí cosas de... de género corporal a... yo que sé a... a... friambre eh... carne bollería prácticamente todo lleva leche parece que no pero... claro y a la proteína de la vaca pues se incluye la ternera carnes carnes procesadas porque a pollitos pero la carnes procesadas también por ejemplo eh... si compras el... el pollo de esta que ya te viene pues de envuelto o te viene a lo mejor congelado o cosas así pues te... te puede poner eh... puede contener trazas de leche claro es que casi todo en la vida puede contener trazas de leche ese es el problema entonces ese es el problema pero bueno poco a poco lo iremos asumiendo poco a poco nos iremos informando iremos leyendo todo este tipo de cosas y bueno pues si hay alguna mami por aquí que tenga como un nene con... pues... que pongan en contacto conmigo vía mail porque seguro que... que me ayuda muchísimo y si tenéis algún blog o algo así que me podáis recomendar también sobre este tema pues igual porque estamos un poco perdidos que aunque... yo he... pues eso en mi caso hay antecedentes pero bueno ya es mayor y no es lo mismo que ahora claro al final de verdad o sea he tenido que grabar este vídeo ya cuando estaba tranquilizada porque... estaba llorando hace 5 minutos te lo juro es porque... no sé si si lo que estaba hablando hace 4,50 pero... o sea llorando todo el rato ahora mira, mímico mira la cámara Qué más bonita, a mí me da una pena Porque es tan chiquitita ¿Te come el sobaquito? Así que nada Así que nada, que hoy no era El vídeo o el vlog que esperábamos subir Pero bueno, que yo la semana que viene Bueno, espero que nos comprendáis Pero al final esto es un acontecimiento En nuestras vidas que es importante Hombre, ya ves Lo más importante que me ha pasado es mucho tiempo, ¿sabes? Es una noticia seria Y a tener en cuenta Ay, mi niña ¿Veis que ahora es un ángulo diferente pero por qué ha dejado de grabar? Pues nada, eso queríamos comunicaros Queríamos venir a compartirlo con vosotras Que las personas que tengáis un bebé Alérgico a la proteína de la leche Pues os comuniquéis con nosotros de alguna forma Estaremos agradecidos de saber vuestros Truquitos Vuestros truquitos o consejos O cómo vosotros lo habéis llevado O cosas que nosotros tenemos que hacer O algo Y supongo que ahora el bebé no será mucho Es cuando sea un poquito más mayor Sí, a partir de... Pero bueno, a lo mejor Luego le hacen pruebas Y resulta que se le va a cualquier cosa Así que nada, minicos Y nada, cuchibrecillas que... Pues al igual que os contamos las cosas bonitas Pues os contamos esto Y porque sois parte de nuestra familia Youtube es una parte muy... Muy grande y fundamental de nuestras vidas ¿Qué te pasa con la hermana? Y queremos compartir con vosotros Pues esto Y nada, pues eso Así que nada más Aquí os dejo Y hoy estamos así un poco plof Pero... No, no, plof Sí, yo sí que estoy un poco plof La verdad O sea, estoy un poquito rayada con el tema Pero bueno Que la semana que viene Pues ya os subiremos vlogs más alegres Y más contentos Y ya con todo esto ya procesado Y... Ahora hay que procesarlo Sí, hay que procesarlo Y acercarse a la idea Porque claro, yo... Es que no sé Voy a tener que estar pendiente Si he tomado algo O no he tomado algo Si tengo la mano manchada de... De chocolate, por ejemplo Así que nada Aquí os dejamos Os mandamos un beso gigante Que muchísimas gracias por estar ahí Y... Y que nos vemos Y que nos vemos en el próximo... El próximo lunes con un vlog Venga Venga, me he hecho Te quiero Chao Hola, Cuchilla ¿Qué tal? Hola No sé No me parece que ha caído Me solo El vidrón Es... Eh... Mis miras Y se caían bebis No, no, la capote Esto Aquí No sé Pero... Lo que le hablas a la hermana ¿Qué me ha pasado? Está contando la que le ha pasado su hermana No sé No sé No sé Gracias.